Música 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 No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mi vecino del amado Que cuando fría la tenía tormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Música Música Esta cuba aquí ha venido con ella Hasta que la vea Que es una estrella Tan lejos, tan lejos en la identidad Que no espero nunca poderla encantar Música Música Esta cuba aquí ha venido con ella Hasta que la vea Que es una estrella Tan lejos, tan lejos en la identidad Que no espero nunca poderla encantar Música 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 Por ella, aunque sea para mí, igual que la única estrella. Qué bella, de esta cobertía, de esta cobertura, de amor por ella. Qué bella, como una estrella en la invencidad. Me pasó una noche entera, pensando en que me he gozado. Con el valle al cuerpo estero, cuantos amor nos hemos dado. Qué bella, de esta cobertía, de mi amor por ella. Qué bella, como una estrella en la invencidad. No te lo dije, eh. Ahora vengo duro, vengo a matar. Música Música Y positivo Música Y positivo Música